Bienvenidos a lo que yo he llamado Descubriendo Joyitas. Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y al final me he animado después de poder comprar el Campbell Bundle de Nintendo, el cual incluía un montón de juegos a un precio muy reducido y encima pues podías donar dinero a ONGs y cosas por el estilo, lo cual está muy bien. La cuestión es que en este Descubriendo Joyitas voy a hablar de tres títulos que pasan desapercibidos, que muchas veces quedan enterrados debajo del montón de los triple A y este tipo de juegos. En este caso vamos a hablar de un juego indie y dos juegos que se salen un poco de esta norma que acabo de imponer. Son juegos que sí que salieron en físico, que fueron un poco más importantes, son más triple A, pero bueno, también creo que pasaron bastante desapercibidos y es interesante hablar sobre ellos. Básicamente voy a hablar, voy a recomendar o voy a explicar un poco si os va a gustar o no os va a gustar un título que realmente pues mucha gente quizá no tiene en cuenta o quizá sí, no lo sé. La cuestión es que empecemos con el primero de ellos que es Chantai y la Maldición de los Piratas. Este título salió solo en digital y es un título muy interesante sobre todo para los amantes del género Metroidvania. Si no lo sabéis, ese género es el básico, es el género básico de los juegos de Metroid o incluso de algunos Castlevania. Los primeros no fueron exactamente Metroidvania, pero después a partir de allí pues sí. La cuestión es que es un título en el que vamos consiguiendo mejoras, básicamente es lo más importante de este tipo de juegos, que conseguimos mejoras que nos permiten ir a zonas a las que antes no podíamos acceder. Y eso es algo muy interesante. Realmente las mejoras son muy disfrutables, son muy divertidas de utilizar, las distintas mejoras, los distintos objetos que vas consiguiendo a lo largo de la aventura. Es un título para gente que le gusta coleccionar también, porque encontramos diversos coleccionables desperdigados por las distintas zonas y muchos de ellos no los podemos coger, no los podemos conseguir en un primer momento. Así que debemos volver, debemos regresar a las zonas anteriores después de haber conseguido diversas mejoras. En el aspecto visual es un título bastante bonito, muy cartoon, de colores vivos, que también presenta a unas chicas bastante atractivas. Digamos que es una de las marcas de identidad de este tipo de juegos de Shantai, que el genio, bueno, la genio, que ya no es una genio, ese tipo de cosas son muy atractivas a todas las muchachas del juego. Es algo secundario. La cuestión es que también tiene muchos toques de humor, la historia, si la podemos llamar historia, porque realmente es un poco una tontería, todo en global es una tontería la historia, pero como digo, tiene toques de humor y es muy divertida y realmente enlaza bastante bien las distintas zonas del juego y vas avanzando y la verdad es que se pasa todo muy rápido. Y esto también es un problema, un poco, porque el juego no es que sea muy largo, pero bueno, a un precio no muy elevado, pues vale la pena porque hay una duración bastante interesante. Así que es un juego que recomendaría a los fans del género Metroidvania, pero también a la gente que le gustan las plataformas, un poco plataformas de combate, luchando con el pelo de la protagonista. También a la gente que le gusten las historias humorísticas, que no sean historias muy serias, muy importantes. Los juegos un poco así, sin mucha historia, como por ejemplo los juegos de Mario, básicamente. También tiene una pega la gente que lo quiera jugar en español porque el doblaje, bueno, el doblaje no hay doblaje porque la gente no habla, la traducción, quiero decir, no está muy bien hecha, ¿vale? Tampoco es que sea algo que te afecte muchísimo, pero hay cosas que dices, a ver si contratáis a alguien que sabe español para traducir esto y no lo ponéis en el traductor de Google. Pero bueno, tampoco es algo que afecte mucho la experiencia y como digo, es una experiencia muy recomendable, es un videojuego muy recomendable para esa gente que le guste esta clase de juegos y para la gente que le guste las plataformas en general, también es una buena apuesta, algo interesante para tus consolas. La cuestión es que yo estoy jugando la versión de 3DS y la de Wii U y realmente recomiendo más la de 3DS, por lo menos en mi opinión, no sé, la de otras personas. Supongo que a mucha gente le gustará más la de Wii U o la de cualquier otra consola porque ha salido en todas las consolas y en PC, ¿vale? Ojo al dato. Pero bueno, la cuestión es que en la de Wii U se ve todo mucho más pixelado, mucho más grande, ¿no? Básicamente porque la pantalla es más grande. Pero en 3DS me gusta porque se ve todo más pequeñito, pero también con más definición y el efecto 3D está muy logrado, ¿no? Es algo que se han currado, se nota que no lo han hecho con prisas, lo han hecho bien y está bastante bien, ¿no? Realmente lo puedes jugar en cualquier lugar y se juega, se disfruta tan bien o incluso más que en otras plataformas. Pero bueno, realmente es el mismo juego en todas las plataformas, ¿vale? Es simplemente mi opinión que a mí, pues, me ha gustado esta versión, pero ya está. Nada más. Pasamos al segundo título, que en este caso, como he dicho antes, pues ya no es un juego ni indie ni digital, pero es algo que también me parece interesante y que en su momento pasó bastante desapercibido, que es Rhythm and Thief. Es un videojuego para Nintendo 3DS muy interesante, porque digamos que combina un juego tipo Profesor Layton, ¿no? Donde tenemos una historia que nos va moviendo por unos escenarios donde vamos tocando cosas, básicamente, y vamos resolviendo puzzles. En este caso, este título hace un poco lo mismo, pero cambiando los puzzles por minijuegos rítmicos. Minijuegos rítmicos muy al estilo Rhythm and Paradise, ¿no? Si conocéis la saga de videojuegos de este estilo. Y básicamente tenemos una historia interesante, que no es nada del otro mundo, realmente es bastante esperable, bastante... No es que sea una sorpresa, ¿no? Lo que nos va presentando la historia, pero funciona bien, ¿no? Para enlazar los distintos minijuegos y las distintas partes del juego. Realmente lo mejor de la historia son las escenas animadas al estilo Profesor Layton, que están muy bien y funcionan muy bien, ¿no? Estilo anime, que realmente son preciosas. Están muy bien hechas, muy bien animadas, y el efecto 3D, pues está bastante bien en las escenas animadas. Después, como digo, tenemos los minijuegos, minijuegos rítmicos que utilizan las capacidades de Nintendo 3DS, lo cual es de agradecer, pero que a veces acaban por, no sé, por empeorar un poco el resultado de los minijuegos, ya que encontramos minijuegos que funcionan con el giroscopio, que es algo interesante, pero que nos quitan un poco la precisión que necesitamos para hacer bien ese minijuego, sobre todo cuando vamos a conseguir cuando queremos conseguir puntuaciones altas. Pero bueno, es una pega nada, es muy pequeñito esto, comparado con el montón de minijuegos que no funcionan con el giroscopio. Muchos de ellos funcionan con el lápiz táctil o incluso con los botones, los botones de toda la vida, ¿no? Así que está bastante interesante para la gente que le gusten los juegos de Profesor Layton, pero que sobre todo le gusten los juegos de minijuegos rítmicos, ¿vale? Para ir siguiendo el ritmo de la música y cosas por el estilo. Pasamos ya al último título, que tampoco es un juego ni indie ni digital, pero bueno, la cuestión es que en su momento quizá pasó también un poco desapercibido, no tanto como los otros, pero bueno, un poco, ¿no? Es el llamado Darksiders 2, que es la segunda entrega de una saga, de una tetralogía que al final no sabemos si va a acabar, si va a terminar o no, porque realmente esta saga, esta tetralogía, ¿no? Que son cuatro juegos, se basa en los cuatro jinetes del apocalipsis y en cada juego controlamos a uno de ellos. En el primero controlamos a Guerra y en este segundo, Darksiders 2, controlamos a Muerte. Realmente, para empezar, me parece un personaje mucho más atractivo que Guerra, ¿no? Porque Guerra era un poco más lento y realmente Muerte se siente muy bien, se siente muy bien, muy divertido, ¿no? Controlarlo, simplemente controlarlo, es divertido, te sientes fuerte, te sientes poderoso. No sé exactamente por qué, pero es un personaje muy ágil y cuando lo controlas, realmente te disfrutas. Y es algo muy importante en un videojuego que este consigue bastante bien. Por otra parte, el título es muy... coge elementos de muchos juegos diferentes, ¿no? Tenemos elementos de The Legend of Zelda con mazmorras, puzzles, combates... Los combates, digamos que cogen un poco elementos de juegos hack and slash como God of War, ¿no? Porque es un hack and slash de toda la vida, un poco fácil para mi gusto, pero bueno, es bastante divertido, ¿no? Lo combatir contra otros enemigos y también tiene elementos muy parecidos a The Legend of Zelda, como utilizar objetos y distintos elementos del escenario para derrotar a distintos tipos de enemigos, sobre todo jefes finales. La cuestión es que este título lo recomendaría para esas personas que les gusta The Legend of Zelda, ¿no? Y quieren un The Legend of Zelda un poco más diferente, ¿no? Porque en este caso tenemos un estilo visual muy diferente a lo que podemos ver en otros juegos del estilo. Es un estilo muy cartoon y que realmente es muy bello, es muy bonito, aunque tiene algunas cosas que es un poco... Tiene algunas pegas, ¿no? Por ejemplo, algunas texturas que se ven un poco mal. Pero bueno, en general, a rasgos generales, es un juego visualmente atractivo, ¿no? Sobre todo para la gente que le guste un look cartoon y poco realista. Así que básicamente la única pega que tiene el juego, la pega más importante, es la falta de originalidad y de innovación, ¿no? Porque realmente todo lo que tiene lo coge de otros géneros, lo coge de otros tipos de juegos. También tenemos componente RPG, cosas por el estilo, pero realmente no destaca, no destaca en ninguna de las cosas que hace, pero tampoco lo hace mal, ¿no? Es como algo que está bien, pero no es algo excelente, no es algo que digas esto no lo he visto nunca, esto está muy bien, es algo nuevo. Eso no lo ves en este título, pero tampoco lo hace mal. Así que es un juego disfrutable, entretenido, dura bastante, ¿no? Tiene una duración bastante decente y además está tirado de precio, sobre todo para PC. Es un juego que lo puedes conseguir a 5 euros, quizá. Y sobre todo para esa plataforma en concreto, PC, es bastante recomendable. Para Wii U no os lo recomendaría que lo compraseis, porque a mí, bueno, me lo dieron en el Humble Bundle y por mí bien, ¿no? No me voy a quejar porque me lo dieron a un precio tirado de precio, ¿no? Básicamente, pero la cuestión es que tiene bastantes más errores que otras plataformas, ¿vale? Salió en todas las plataformas, salió en Xbox, en PlayStation 3 y creo que hicieron incluso una edición para la nueva generación de PlayStation 4 y Xbox One. Y también, evidentemente, está en PC. Así que yo creo que de estas plataformas la que más recomiendo es PC, básicamente porque es la que funciona mejor de todas, sobre todo mejor que la de Wii U, que como digo, tiene algunos problemas técnicos de ralentizaciones, algunos problemas de imagen, cosas por el estilo, que tampoco es que molesten una barbaridad, no es algo que sea injugable, pero que realmente si tienes la posibilidad de comprar la versión de PC, te la recomiendo más que la de Wii U. Y básicamente eso, esos son los tres juegos que quería comentar. Como he dicho, si os ha gustado este tipo de vídeo, ¿no? Hablando de juegos un poco desapercibidos, dando mi opinión y recomendándolos a la gente que le pueda gustar este tipo de videojuegos, pues no olvidéis, agradecería muchísimo que lo dejarais en los comentarios, que me dijerais si os gusta este tipo de vídeo o también que apoyaseis el vídeo para yo saber si os gusta o no os gusta y para yo saber si puedo hacer más vídeos de este estilo. Así que, como siempre, ¡eso es todo! ¡Gracias!